Juan 10 del 22 al 30 Escuchar su voz Lo primero que vemos es abiertamente Jesús habla con claridad y sin ocultamiento alguno Vos también tenés que aprender a decir las cosas claramente No andés en grises ni en interpretaciones Sé claro en tu actuar y también en tu abrar No dejes que nadie haga notas de pie de página De lo que vos haces o de lo que vos decís Sé claro Y por favor, te lo vuelvo a repetir Sé claro, no andés a medias tintas Y por favor, no andés a dobletes Diciendo una cosa, haciendo otra O diciendo un ni Para que los otros interpreten Y después te terminás lavando la mano No, no podemos ser de ese tipo de cristiano Porque vos sos de Dios Y escuchar a Jesús Implica seguirlo No dejes de escuchar a Dios Y de buscarlo Sos de Él Y de su equipo Ponete su camiseta Y jugá para Él Porque el seguimiento A Jesús Te encandina Te enamora Te cambia la visión Por las cosas y de las cosas Por ello, seguirlo es una aventura Y no te olvides que estás llamado A la vida eterna Porque es a Él Lo que te lleva Te dispone Te lleva a que vos seas eterno A que puedas vivir A que puedas relacionarte A que puedas disfrutar De esta vida con Él Él no te quiere complicar la vida Al contrario Te quiere hacerla De la mejor manera Por eso No tengas miedo A lo que Dios te invita Y a lo que Dios te propone Porque es a algo grande Capaz que al principio Uno no lo entienda Pero después con el tiempo Uno lo va entendiendo Aunque se puede hacer mucho En este mundo Y vos podés hacer muchísimo En la vida de aquellos Que te rodean No tengas miedo Que Dios está muy cerca tuyo Y te invita a enamorarte Para enamorar Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Cuídate mucho Y a ponerle mucha fuerza Y mucha garra Que Dios está de nuestro lado